Esta institución cumple 25 años de trabajo en nuestra querida ciudad de San Carlos Centro. Esta placa quiere testificar de alguna manera el agradecimiento a todas nuestras voluntarias, quienes durante un cuarto de siglo hicieron posible que la misión siga siendo cumplida. Las voluntarias de hoy, de ayer y de siempre, que de la mano de las pioneras, Carmen, Mari y aquellas que ya se fueron de viaje, nos ayudan a seguir estando hoy aquí. Gracias a nuestra comunidad y a las comunidades vecinas por apoyarnos. Gracias al gobierno de la ciudad, a las instituciones públicas y a las empresas privadas. Cerremos los ojos, respiremos hondo, sintamos el aire puro, sonreamos, vale la pena luchar. Este es nuestro deseo, nunca bajar los brazos, siempre estará bien intentarlo, porque nadie es tan fuerte como para poder hacerlo todo solo, ni tan débil como para no poder colaborar.